Estas investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia y el Ciber de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina han diseñado y caracterizado a nivel preclínico un nuevo y prometedor material para el tratamiento y recuperación de lesiones musculares. Este hidrogel es un hidrogel muy sencillo de preparar, está basado en un polímero degradable y biocompatible que es el alginato y lo que tiene de peculiar es que lo hemos cargado con el ión boro y hemos descubierto que esta carga o este ión lo que promueve es una aceleración en la regeneración muscular. En concreto es capaz de regenerar el músculo dañado en la mitad del tiempo que tarda en hacerlo de forma natural. Si de normal, después de una lesión muscular, que es el experimento que hemos hecho, la lesión regenera de forma espontánea en unos 30 días, pues con nuestro hidrogel que libera el boro la lesión se regenera completamente en 15 días, en la mitad del tiempo. El hidrogel se administraría con una inyección subcutánea y además de para el tratamiento de lesiones tendría otras muchas aplicaciones. Puede servir para regeneración de cualquier tipo de lesión muscular, digamos después de herida o no, o debido al envejecimiento natural de los músculos o debido por ejemplo a enfermedades de distrofias musculares también. Este trabajo ha sido publicado en la revista Material Science and Engineering.